De regreso con más informaciones, vamos ahora a lo que es el ámbito deportivo, el club deportivo social y cultural. Puerto Varas debió trabajar para derrotar al club deportivo Ava Ancud. Esto es, o estamos hablando de lo que es la competencia de la Liga Saeza. Con gran actuación de Marquis Johnson en la etapa suplementaria, el equipo lacustre logró superar en tiempo extra a su similar de la Isla Grande de Chiloé. La Asociación de Básquetbol de Ancud cosechó triunfos en la Sub-13 por su parte y Sub-15. Un trabajado triunfo logró el cuadro del Club Deportivo Social y Cultural de Puerto Varas sobre su similar de la Asociación de Básquetbol de Ancud en el enfrentamiento clásico que cerró la disputa de la tercera fecha de la fase regular de la Liga Saeza 2015. Jugando de emergencia en el gimnasio del Colegio Alemán de la Ciudad de las Rosas ante los problemas de goteras en el Coliseo Municipal Lacustre, los dirigidos por Leonardo Monsalve requirieron de un overtime para dar cuenta del equipo chilote por 69 a 54, tras igualar 53 a 53 en el tiempo regular del juego. Nos relajamos mucho en la defensa, yo creo que quizás no era nuestra cancha, no estamos acostumbrados a este piso con carpetas, yo creo que te comes más piernas, pero no son excusas tampoco para haber reflejado el juego que hicimos, pero bueno, lo importante es que se ganó, nos llevamos un triunfo más para la casa y hay que seguir sumando. Sí, bueno, nuestro objetivo lo tenemos claro, yo creo que tenemos que ir paso a paso nomás, objetivo a objetivo, y buscar eso, buscar ese paso a la otra liga, y lo importante es llegar a cuadrangular y tratar de llarnos el campeonato, que es lo que queremos. Un juego que no lo supimos trabajar de la mejor manera, como fue la semana pasada, no movimos mucho el balón, y creo que hay responsabilidad nuestra que no pudimos cerrar el partido antes quizás. Ancú jugó muy bien, defendió muy bien, y nos complicó, y quedó demostrado, o sea, nos fuimos a largue, donde podemos sacar una ventaja porque tuvimos mejores porcentajes, unos tiros muy buenos de Marquis, y esa fue la clave para poder ganar, creo que nos costó mucho mover el balón, y eso es algo mejor durante la semana. Puerto Árabe es un equipo de mucho presupuesto, tienen un gran plantel, muchos seleccionados chilenos y jugadores de renombre, un gran entrenador, y bueno, vimos lo que pudimos nosotros, nosotros creemos que hicimos un gran trabajo defensivo, le bajamos bastante el goleo, sus mejores anotadores tuvieron una mala noche, y nos afectó a nosotros también lo ofensivo, yo creo que tuvimos un día de muy bajos porcentajes. Con su triunfo, Puerto Varas alzó como el único líder del campeonato adultos de primera división, con récord de 2 y 0, una diferencia de puntos de más 66, y un gol promedio de 1673. Ancú en tanto está en la cuarta posición, con un triunfo y una derrota.